Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si o esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán, todos los días, 12 del día a 1 de la tarde, de lunes a viernes, para conversar de fútbol, de noticias y de tantas cosas. Un verdadero placer estar con ustedes de nuevo en este programa. Hoy, cuando, como dice Marino, está cumpliendo 84 años Carlos Bilardo, quiero empezar con una frase que me encuentro de una página o de un tuitero que se llama Ataque Futbolero. Y me gustó la frase, y creo que viene como anillo al dedo para describir lo que Carlos Bilardo fue como técnico para los jugadores que él dirigió. Jugadores en Estudiantes, en San Lorenzo, en Boca, en la Selección Argentina, en el Deportivo Cali, en la Selección Colombia. Dice Ataque Futbolero, que la frase de Carlos Bilardo, y que la entregó Oscar Ruggeri, que fue capitán de campo de muchos equipos de selección argentina. Dice, comillas, una vez Bilardo nos dijo, muchachos, puede que la copa no la ganemos, porque pueden pasar muchas cosas. Pero si ganamos el premio Fair Play, los echo a todos. Don Marino, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal líder? Sí, yo recuerdo perfectamente que estando en Boca, desde el banco, desde la zona, pues, que corresponde a los técnicos, se pelea con los jugadores por haber tenido una actitud de Fair Play. Bilardo misma con eso. Ahora, pues, leyendo diferentes comentarios, ¿no?, muchos trinos por ahí procedentes de Argentina, pues, hombre, la historia terminó reconociéndole su grandeza a Carlos Bilardo. Porque llegó un momento en que Carlos fue sumamente criticado, fue vapuleado, establecieron, pues, esa comparación de él con César Menotti. Se dividió el país en menotistas, bilardistas, pero la historia termina reconociéndole la grandeza a Bilardo. Y hoy yo pienso que ha sido el técnico más importante que ha tenido Argentina en toda la historia. Hablo a nivel de selecciones, ¿no?, técnico más importante. De eso no me cabe la menor duda. No sé qué tú pienses, líder. No, sí, indudablemente que sí. No, él es parte de la historia, es campeón del mundo, es que cuando uno es campeón del mundo, y como él decía, ¿no?, el autor del 2, ¿cómo era?, el autor del 3-5-2. Hablando de esquema táctico, dice, yo soy el autor del 3-5-2. Y como la gente no lo reconocía, algún día publicó en el diario Clarín un aviso pagado donde decía Carlos Bilardo, el autor del 3-5-2 en el fútbol. Dice que le costó un billete, pero que necesitaba hacerlo porque nadie se lo quería reconocer. Muy bien, me dice aquí Andrés Castro, que esa frase la escuchó y salió en la serie de Bilardo en HBO, que no he tenido la oportunidad de ver. No sé, Marino, si ya viste la serie o no la viste. No, me la han recomendado muchísimo, no la he visto porque no tengo el servicio todavía, pero voy a comprarla. Yo, inclusive, estaba en la duda si, 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 porque yo tengo Netflix, si cambiaba Netflix por, por HBO más, o si compraba las dos, me dicen que las películas son muy buenas. Bueno, en fin, eso lo defino este fin de semana porque por eso estoy dejando muy ocupado. Y es cierto, ¿no? Además el gran mérito de Bilardo, mira, campeón y subcampeón consecutivamente, y fuera de eso, campeón de visita, había. Que él se gana por fuera de Argentina el Mundial, se lo gana en México 86. Entonces se lo gana por fuera, viejo, porque te quiero decir, ¿no? No es fácil ganarse un Mundial por fuera, que un suramericano se gane un Mundial por fuera, ¿no? No es fácil. Pues únicamente lo han hecho Brasil y Argentina. Pero regularmente el país anfitrión, pues tiene, si no ayudas, por lo menos algunas ventajas o unos caminos más espejitos. Con el tema ese del sorteo y toda esa cuestión. Y los bombos y tal para llegar, por lo menos algunas semifinal. Pero este campeonato del Mundo del 86 fue muy bien ganado por Carlos Bilardo. Y por eso le digo que la historia termina reconociéndole a Carlos lo que fue realmente para el fútbol. Porque hoy en día te quiero decir, hoy en día creo que el mundo futbolístico reconoce más a Bilardo que a Menotti. Sí, creería que sí. Esa división siempre se marcó. Pero creo que lo de Bilardo, sí. Yo creo que supera lo de Menotti. Bien pensaría yo, pues. Pero bueno, esperemos. Esta noche, Marino, tenemos el segundo partido de la Copa Suramericana entre América y el Deportivo Independiente de Medellín. Que gana el Medellín dos goles por uno. Dos goles por uno. Partido bien importante, bien interesante, donde llega América, diría yo, ya con una idea bastante clara, el equipo de Osorio. Y un Medellín que tiene el gran reto de ganarse un punto por fuera. Porque es que no gana puntos por fuera en el campeonato y estaba revisando unos datos que me encontré de Copa Suramericana y resulta que en Copa Suramericana en Medellín tampoco es que gane, perdón, que gane puntos por fuera. No digo gane partidos, sino que gane puntos por fuera. Fíjate que tengo acá una estadística que habla precisamente de ese tema. ¿Ya? Cinco derrotas consecutivas jugando como visitante en Copa Suramericana. Y su único triunfo y último fue en condición de visitante frente a la Universidad Católica en Ecuador en dos mil diecinueve, perdón, dos mil dieciséis, que ganó uno por cero. Es decir, el equipo de Comensaña no es un buen visitante. Imagino yo que intentará hoy hacer historia en Cali frente a una América que yo lo veo, que comenzó a caminar muchísimo mejor con la idea de Osorio. No es mi costumbre, no es mi costumbre, pero en esta oportunidad así las pierda. Deposito mis monedas en favor de América. Lo digo con toda sinceridad. Porque, pues a diferencia de muchos, y bueno, pues todo el mundo puede pensar cómo le parezca, que tal que no. Yo sí considero que estas series hay que saberlas jugar. Que estos partidos de ida y vuelta, este mata-mata como le llaman aquí en Colombia, muy acorde con la actualidad del país, el título. Es muy diferente jugar un torneo o una liga de veinte partidos, de veinte y más partidos. Esto es muy diferente, muy distinto. Y eso hay que saberlo jugar. Y hay que saberlo jugar con los resultados y básicamente con el resultado de visita. Y más todavía si te corresponde comenzar de visitante. Y una diferencia de uno a cero es una diferencia, ahí sí, verdaderamente mínima en el fútbol. Ahora, todo depende de la actitud del local, ¿no? A mí me parece que América, por lo menos en los primeros veinte minutos, debe tener empatada la serie. Porque también te digo, ¿no? Cuando se ha llegado el segundo tiempo, sin conseguir la paridad. Lo que le pasó ayer al United, con ese gol que lo marca, si no estoy mal cerrando la primera parte. El equipo del Cholo, con eso tuvo, para apear a don Cristiano y toda su corte. Además, qué cantidad de gente apeada, ¿verdad? Ah, qué cantidad Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé. Bajaron del bus un poco gente ahí, líder. De modo que las pocas monedas, o las muchas que pueda tener, se las deposito en América para esta noche. Sí, y pensaría yo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que América ha levantado. Los últimos partidos que yo le he visto a la América han sido partidos bien interesantes del equipo de Osorio. No va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil para la gente del Medellín, y creo que América tiene ahí la gran oportunidad, la diferencia mínima. No te da ninguna ventaja real, porque en cualquier momento te pueden voltear ese marcador. Ahora, hombre, ¿sabes qué? Si me preguntas a mí, si me gusta o no me gusta, yo te tengo que decir, no me gusta. Pero eso no quiere decir que no reconozca los méritos. Eso no quiere decir que no reconozca la capacidad. Eso no quiere decir que no me plazca que un hombre de trabajo serio como Diego Pablo Simeone haya clasificado a la siguiente ronda cuartos de final de este tema de la Liga de Campeones de Europa. Sacando nada más ni nada menos que el Manchester United, ya lo dijiste, con Cristiano Ronaldo a bordo. Porque es que Simeone es un tipo de trabajo. Ese es un tipo de trabajo, un tipo que planifica muy bien los partidos. Entonces, vuelvo y digo, más allá de que me guste o no me guste, a mí me parece que es un reconocimiento al trabajo, Marino. Sí, yo no critico, o hago lo posible por no criticar los estilos, hermano, porque es que el estilo tiene que ir acompañado de resultados. Yo hago muy poco jugando bonito, pero no ganando nada. Y bueno, pues de todas formas, saberse defender, aguantar un resultado, tiene un gran mérito. Pero ayer me ponía a pensar, ¿no? Ponía a pensar en el Mundial de Qatar. Mbappé, Benzema y Griezmann. ¿Cómo te parece, líder? La delantera de Francia. Por favor. Ajá. Mbappé, Benzema y Griezmann. Ah, caray. Dolor de cabeza para cualquier selección, ¿oíste? Sí, claro. Y no hablo del resto del andamiaje del equipo. Está hablando únicamente de una zona, de la zona de definición. Porque caramba, uno tener en zona de definición. Esa es la catorce, ¿no? Sí, la zona catorce. Esa es la catorce de la Paso Ancho. Tener ahí en la Paso Ancho a Mbappé, a Griezmann y a Benzema por la batalla. Uy, papito. Porque el jugador más importante para mí fue Griezmann. Un jugador interesantísimo. No, ese es un muy buen jugador. Ese es muy buen jugador. Además se acomodó y se acomodó fácil ahí. Bueno, tampoco digo fácil. Al comienzo le costó. Sí, claro. Pero ahora que estás diciendo eso de Benzema, Mbappé y Griezmann, en estos días me preguntaron, oiga, si usted tuviera plata, si usted tuviera plata y fuera el hombre que tomara las decisiones en algún equipo deportivo tapita, ¿a quién compraría? ¿A Mbappé, Benzema o Lewandowski? Ah, o Salah. Me lo preguntaron en el bar Caracol. Y yo dije de entrada, Benzema. Para mí, Benzema es un señor, pero señor delantero. No quiero decir que los otros no lo sean, pero como me toca escoger uno. Sí. Es que, fíjate cómo estaba hasta cierto punto tapado Benzema con Cristiano Ronaldo en Real Madrid. Sí. Y caramba, se va Cristiano y hoy es más importante, pienso yo, Benzema que Cristiano. Lo que le pasó al muchacho Chunga, en Junior. Si hubiera continuado en Junior viejo, no. Chunga hubiera sido un Deluque más. Un Jimmy Deluque más. Y hoy cuando hablamos de unos tres arqueros colombianos importantes en esa triplete que meteró a Chunga. Sí, ahí tiene que estar, ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar, pero pues esa sombra de Mario Viera lo tenía, lo tenía muerto. Entonces, en ocasiones uno requiere de la oportunidad, o siempre la oportunidad va a ser importantísima, pero mucho más importante que uno sepa aprovechar la oportunidad. Y hoy tenemos que hablar del mejor nueve del mundo, el señor Benzema, eso no se puede negar. Ah, ¿está de acuerdo conmigo? Sí. Ah, sí, porque es que algunos dijeron, no, que mira, que es que está muy viejo, que esto, que Mbappé es más joven, que, bueno, listo, es cuestión de gusto. A mí me gusta más Benzema, ¿qué hago? Sí, claro. Como delantero gol, Benzema. Sí, eso no da para debate, hermano. Para mí no da para debate porque es un gusto personal, ¿no? Claro, claro. Es un gusto absolutamente personal, y yo ayer cuando veía ese Griezmann, yo pensaba, Paris Saint-Germain decía, caramba, ese Mundial de una vez como que va uno alistando la platica para jugársela a Francia, pues. No, Francia siempre ha tenido buenos equipos, ¿no? Sobre todo desde un tiempo para acá los equipos franceses. Mejores selecciones que clubes, ¿no? ¿Ah? Mejores selecciones que clubes ha tenido Francia. Sí, 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 mejor en selección, lejos. Sí, porque la liga francesa, con todo y lo que tiene, con todo y lo que tiene, está por debajo de la liga inglesa, está por debajo de la liga española. De la alemana. Está por debajo de la liga italiana. Y creería que por debajo de la liga alemana, pero la voy a poner en el mismo nivel de la liga alemana. Sí, no, no. Ahí está. Pero los tres de arriba, en poderío, en espectáculo, en todo lo que dan, la inglesa, la española, y la italiana, que ha caído un poco. Pero ahí está Francia, ahí viene Francia, ahí viene Alemania, que tienen muy buenas ligas, pero muy buenas ligas. Oiga, ahora que estamos hablando de Benzema, ¿cómo le parece que Benzema será juzgado el 30 de junio, en apelación, tras haber sido condenado en primera instancia a un año de cárcel, exento de cumplimiento por complicidad, en el chantaje que amigos suyos hicieron a su ex compañero de la selección francesa, Mathieu Balbuena. ¿Se acuerda de ese lío, no? Sí, claro. Se acuerda de ese lío, ¿no? Pues hermano, el hombre no se ha zafado de ese lío, y el 30 de junio será juzgado en la apelación. Tú sabes que los abogados se las traen, ¿no? Para dilatar. Esos procesos, para buscar a través de apelaciones y de muchos recursos más, que los fallos se dilaten. Que los fallos se dilaten. Y pues si ese rollo de Benzema venimos hace rato con eso, eso si no me engaño que le priva de ir al Mundial. Sí, claro, y lo sacaron de la selección francesa. Exactamente. Por ese tipo de comportamiento. Entonces, esperemos a ver el fallo, porque es que, como ahora hay tanto fiscal, de red social y de micrófono, cantidad de fiscales, de redes sociales, de micrófonos y cámaras de televisión. Entonces, tenemos que esperar el fallo oficial, que se determina con el hombre, que hoy por hoy es un jugadorazo. Sí, y como estamos hablando de eso, de fútbol, básicamente de fútbol, no, yo creo que lo de Benzema es punto y aparte. Insisto, sí, Mbappé, claro, Mbappé muy bien, es más, en la discusión Cristiano Messi, Cristiano Messi se les metió ahí en la mitad Mbappé, y hoy Mbappé debe ser considerado como el jugador número uno del mundo, pero como goleador, como goleador, yo me voy con Benzema, lejos. Claro. Bueno, sí características diferentes, ¿no? Brasil va a comenzar, o ya tiene proyectada, planificada, una gira de juegos previos al Mundial, pero con selecciones europeas. Para aquellos, pues, que están pensando o armando partidos de Brasil con Colombia, de Brasil con no sé qué, está clarita la Confederación Brasileña de Fútbol. Sus partidos previos al Mundial serán con selecciones europeas. Ya enfrentaron a los sudamericanos acá en la Copa América, y los enfrentaron también en la eliminatoria. El Mundial lo van a jugar con equipos europeos. Y si Brasil pretende un título, no es ganárselo a una sudamericana, se lo va a ganar, o se lo ganaría, o intentaría ganárselo a una selección europea. Entonces me parece que eso está muy bien, está muy bien. La tienen clara, es que la competencia de ellos está allá. Aquí están sobrados. Aquí Brasil y Argentina están sobrados. Entonces, ¿qué? ¿Se van a foguear con Bolivia? No, no, no. ¿Nosotros? No. Eso para los clubes nuestros, ¿no? Que se foguean con equipos de la B. Hace pretemporada con equipos de la B. Hombre, ahora que estamos hablando de eso, yo creería que entre hoy o mañana, ¿no? Hoy, mañana, o pasado mañana, pues, para que demos un poquito más de tiempo, pero debe salir la lista de la convocatoria de la Selección Colombia para el partido frente a Bolivia, el día 24, y luego el partido que tenemos en Caracas para cerrar la eliminatoria frente al equipo de Venezuela. Lo cierto es que hay jugadores que se caen de la convocatoria por el tema de lesión. Falcao se cae. Duván Zapata está lesionado. Jerry Mina está lesionado. Pero de allí para arriba, Marino, yo no creo que haya grandes sorpresas. Bueno, siempre Reinaldo nos mete una sorpresa, pero yo no creería que haya grandes sorpresas en la convocatoria de la Selección Colombia. Sí, yo esperaría un poquito más de justicia que de sorpresa. Cuando digo justicia, por ejemplo, un Jaro Preciado, ahí se manejó una estadística en conexión de Wynn sobre la base de seis goleadores. No, sobre la base de seis nueves que han estado en Selección Colombia y su producción de los últimos diez partidos en sus respectivos clubes. Y el primero en su producción es el señor Preciado que se fue como campeón del Cali y goleador de liga y ahora pues imagínate lo que representa para el equipo Santo de Torreón. Sí. Entonces yo más que sorpresas... Estuvo en la última convocatoria, Preciado, estuvo en la última convocatoria de Colombia. Estuvo para... Fue otra cosa. Sí, claro. Y en un partido amistoso que jugó nos demostró su gran condición futbolística, ¿no? Entonces yo más que sorpresas yo espero justicia. Es decir, si para este par de partidos no convocas a Harold Preciado, hermano, pues yo no sé. Yo no sé qué digo honestamente. Yo no sé pues qué pueda pasar. Yo creo que ahí va a convocar a Preciado, va a convocar a Alfredo Morelos y va a convocar a Rafael Santo Porré como fijos. Hablando de delanteros. Y Muriel, ¿no? Y Muriel. Y desde luego está Díaz, si ya hablamos de delanteros, está Díaz. Pero pues lo de Preciado... Cuando yo hablo de Morelos, de Preciado y de Santo Porré, estoy hablando de delanteros nueves. Bueno, igualmente llamábamos nueves ahora. En su equipo juegan como nueve. Lo de Luis Díaz es impajaritable. Lo de Luis Díaz es fijo, fijazo. Es el mejor jugador de Colombia, es un extremo. Pero los jugadores mencionados juegan todos de nuevo en sus respectivos equipos. Claro que nunca a Santo Porré lo veremos jugar como un nueve de punta en la selección Colombia. Para otras funciones lo tiene el técnico Rueda. Pero pienso que más el Galimatías, si puedo utilizar el término, está en el acompañante del señor Barrios. ¿A usted qué le gustaría como acompañante del señor Barrios? Bueno, es que mirando las convocatorias anteriores, él tiene ahí a Mateo Zuribe. Él ha tenido ahí a Gustavo Cuellar. Gustavo Cuellar, Mateo Zuribe. Creo yo, creería yo, que tiene que traer a los de Bélgica. Me parece a mí, pero no en esa posición. Los dos centrales y el lateral. Pero yo en esa posición, en esa posición, yo veo más a Mateo Zuribe como jugador titular para el técnico Rueda. Sí, lo que pasa es que en este momento su producción no le beneficia mucho, ¿no? Y bueno, de todas maneras líder, aparte de nuestro pensamiento, de nuestra opinión, con lo que ponga Reynaldo en cancha, hay que ganarle a Bolivia Vieja. Le voy a preguntar aquí a mi compañero Andrés Castro, lo tengo aquí al frente. Andrés, ¿eso de que Bolivia va a traer una sub-23 es sub-verdad? O es un cuento que están metiendo por ahí, a ver. Porque qué tal Marino, ¿no? Una sub-23 de Bolivia, ¿está escuchado eso? Pues es lo que se ha rumoreado, no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que Moreno Martínez no puede hacer... No puede hacer parte de la convocatoria porque está impedido, ¿no? Está sancionado. Y después no sé qué traiga a Farías. Mira, pero con la sub-23 de Bolivia, Marino, con la sub-23 de Bolivia, con el equipo A de Bolivia, o con la sub-50 de Bolivia, a Bolivia hay que ganarle. Punto. Sí, claro. Punto. Es que si no ganamos ya quedamos listos, ya... Pueden traer al Diablo Echeverry. Sí. Pueden traer a Carlos Aragonés, a Edwin Romero. Pueden traer a... A Platini. A Michel Platini. No como era que llamaba ese Platini. A Platini Sánchez. A todos los históricos de Bolivia. Los pueden traer a todos. Hay que ganar. Hay que ganar. Punto. Es que si no le ganamos a Bolivia, apaguen las velas y veladoras. No, hombre. Es que ganando los dos partidos, inclusive, seguimos con las velas encendidas, como diría la India Merida. No, es que digamos, es que la clasificación nuestra ya no depende solamente de nosotros, sino de otros. Sí, claro. Ahora, ya es increíble, ¿verdad? Ayer, con Liliana Salazar coincidíamos en esto. Durante cinco fechas de esta eliminatoria, todos jugaron para Colombia. Y Colombia no pudo ganar un berraco partido, hermano. Sí, no. Ahora, mi pregunta es, ¿será que la Virgen se aparece dos veces? Porque a la Selección Colombia ya se le apareció la Virgen. Con cinco partidos, donde los resultados le favorecieron, resultados de los demás, y la Selección Colombia no pudo ganar. Entonces, mi pregunta es, ¿será que la Virgen se aparece dos veces líder? Pues, no sé, pero... Pero es que si no ganas es muy complicado. Si no marcas goles es muy complicado. A mí me preguntaban, bueno, pero... Todo lo... Me preguntaban, no, estaba en un comentario sobre eso con algunos compañeros. Hombre, que fulanito anda en buen momento. Que menganito está muy bien. Que sutanito, ¿sí? Es que eso siempre ha sido así. Llamamos a la convocatoria y la gran mayoría vienen bien. El problema es cuando se reúnen. El problema es cuando se juntan. Que no funcionan bien. ¿O no? Cuadrado, sí. Cuadrado levantando en su nivel, ¿no? Con la Juve. Díaz, que es la gran figura del fútbol de Colombia. Diez puntos. Preciado está diez puntos. A ver si lo ponen, ¿no? A ver si lo ponen, porque es que... Nada hacemos con un preciado. Rindiendo bien. Pero en la tribuna, pues... O en el banco. Bueno, te cuento, porque lo sabes. Que... Que Nacional están dando como un hecho que el técnico va a ser Reinaldo Rueda. Pues si eso me lo dijiste en días pasados. ¿Siguen manejando eso? Están dando como un hecho que Reinaldo Rueda va a ser el técnico del Atlético Nacional. Yo no sé. ¿Y para Colombia quién? Ah, no. Para Colombia no. No, para Colombia. Colombia tiene otro partido. Fíjate, el domingo pasado tuvimos una contienda electoral bien interesante. Que dejó unos resultados muy interesantes. Esos son los análisis y una cantidad de cosas. Ahora, a final de mes, vamos a tener el otro partido electoral. Que es el de la Federación Colombiana de Fútbol. Después de que se conozca lo que va a pasar en la Federación Colombiana de Fútbol. No va a pasar nada. Se va a uno solo. No va a pasar nada. Se va a ir uno solo porque le toca irse. Como, sí, el señor Cogoyo que... Pues, si alguien es capaz de contarnos que hizo el señor Cogoyo en la Federación Colombiana de Fútbol, que por favor informe. Si alguien nos habla de las fiestas de Cogoyo. Sí, no, que por favor informe. Parece que no va a pasar nada. Entonces, ahí sí, dependiendo de los resultados, dependiendo de lo que ha pasado, dependiendo de esta clasificación eliminatoria, todo lo que ha sucedido con este comité ejecutivo de la Federación, pues se sabrá cuál será el futuro de la Selección Colombia. Sí, lo que pasa es que parece que hay gente que no termina de entender que los equipos de fútbol son empresas privadas que se reúnen a través de una mayor y una federación colombiana de fútbol que ya por tratarse de un deporte, pues se le brinda algún nexo con el Ministerio del Deporte y debe cumplir con algunos requisitos que exige el Ministerio y tal. Pero esas elecciones de ellos son absolutamente... Ahí son elecciones cerradas. Ahí no hay voto popular. Ahí los 40, 50 millones de colombianos, no sé, si les gusta el fútbol apenas a 5 millones, no tienen poder decisorio. No tienen que votar ni tarjetón ni nada. Eso lo eligen ellos allá adentro porque eso es una entidad privada. Una entidad privada y punto, ¿no? Ahí puede, mi hijito, desgallitarse el que quiera. Que nada se puede hacer. Si ellos dicen continúa Yesurún, continúa Yesurún. Continúa Álvaro González, continúa Álvaro González. Y este que es un país que le fascina la reelección. Ah, cómo le encanta al colombiano ser reelegido. Ah, atornillarse. ¿El colombiano abandona una posición de esas? Ay, mi hijo, por Dios. Olvídate de los caballos y rompe el formulario, líder. Sí. Todo parece indicar que sí, que va a haber continuidad, ¿no? Si es de ellos y lo definen ellos. Es como aquí, pues, que nos reunamos para determinar quiénes siguen haciendo el frente a frente para el 2023. Yo no escucho, yo no escucho Marino. Me reunimos y yo para determinar quiénes continúan haciendo el frente a frente para el 2023. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Esa es la misma. Yo no escucho a nadie, a nadie. Yo no sé si es que no me he enterado, de pronto es que no me he enterado, que estoy desinformado, de pronto. Yo no escucho a nadie, hola. En la dirigencia deportiva del fútbol, levantarle la mano y decir, vea, me postulo. Aquí estoy. Y este es mi proyecto, y esto es lo que yo quiero hacer y tal. Nadie. Ahí no hay que postularse ni hacer campaña, líder. Ayer, ellos mismos se nombran, ¿no te digo? Ellos mismos. Por ejemplo, Juan Fernando Mejía. Juan Fernando Mejía, que alguna vez se postuló. No, no volvió a decir nada, se acomodó. No, volvió a decir nada. No lo tuvieron en la cuenta, ya. ¿Qué son ellos? Ellos dicen quién viene. Y yo no estoy diciendo, pues, que Juan Fernando Mejía sea la panacea. Pues, tampoco estoy diciendo eso. Él dice quién entra y quién sale. Busco un nombre, es que no encuentro un nombre. Como la lámpara de diógenes. Busco un hombre. No, 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 no. Ni lo vas a encontrar, líder. Ellos deciden. Ellos deciden. Por eso te pongo el mejor ejemplo. Reunido el líder Villegas y Marino Millán, para determinar quiénes harán el frente a frente del 2023. Tengo candidato. Exactamente igual. Es la misma, oye. Qué horror. Se reúnen ellos para decir, seguimos. ¿Qué pasa? Y como el cogollote, ¿cómo es? Cogollo, cocogote, como llame. Cogollo. Cogollo tiene que irse. Porque ya por el cumplimiento de periodos. Entonces hay que elegir a alguien, a ver si a alguien ya lo han llamado. Claro, ya está. Entonces hay que presentarse allá y llevar unos papeles ahí que necesitan la EPS y esas vainas. No más. Seguro que sí. Así es. Así es. Pero, por favor, Marino, no pierdas la ilusión. No, ¿de qué? No pierdas. Pero, ¿de qué líder? De que próximamente saldrá publicado el libro de la gestión de Cogollo en la Federación de Fútbol. Eso está muy bueno. Ahí sí me aparece la página. Se da Petzeler. Ahí sí me aparece la página en blanco. Esa es la que tanto le temen los escritores. Pausa y regresamos, líder. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. M3 Estéreo. Con un café. Café del vuelo. Con café, café del vuelo. Coluna se despierta y se toma un pinto. Que rico es un ratito. Con un tinto. El mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Tengo el pierdo que quiero. Márcate. Tinto, trinto, trinto. Mi coloriano que quieres. ¡Tinto! ¡Ay, yeah! Hala que pueda que hay un lamento. Tinto, tinto. Memorical. Tomémonos un rindos. Seamos amigos. Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. Amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena. Ahora te esperamos todos los domingos y miércoles desde las tres de la mañana en nuestra central mayorista cabaza, en donde encontrarás mayor economía y calidad en frutas, verduras y mucho más. Kilómetro once, vía Cali, Candelaria. Amor, que te vaya bien hoy en tu presentación. Eres el mejor. ¡Tú puedes! Charly, has trabajado duro por ese campeonato. ¡Salí a ganar! ¡Tú puedes! Siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno. Esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana, cada día, todos los días con un ¡Tú puedes! Tarrito Rojo con su fórmula única JGB. Lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán. Aquí me dice Andrés Castro, que César Farías convocó cinco jugadores del exterior. Y que el promedio de edad de la convocatoria boliviana no supera los veintitrés años, dicen en Bolivia. La convocatoria sale hoy o mañana y se van a reunir este viernes. Bueno. Ayer los muchachos me hicieron recordar un pasaje de Eduardo Julián Retá, técnico de la Sub-20, si no estoy mal. Claro, de una juvenil. De una juvenil. Entonces vino un partido con Bolivia. Vio un partido con Bolivia. Y Retá dijo, no joda, los vete en Barranquilla, en ese Romerio Martínez, no joda, se mueren de calor. Esos manes de la altura cuando bajan acá a nivel de mar, no joda, se les hinchan las patas, se les hinchan las manos, se les hincha todo. Y el Bolivia nos metió como cuatro goles ahí, pero resulta que todos eran de Santa Cruz de la Sierra. Seguro, eso nos pasó en Barranquilla. Sí, claro. La selección que vino a Bolivia, toda era de Santa Cruz de la Sierra, que es como Cali. Claro. Y esa era la selección. El hinchado de las patas fue el pobre Retá, hombre, con esos cuatro que le metieron. Pero, ojo, que no era mal equipo, ¿ah? Yo creo que era, si no estoy mal, lo tengo que ir a mirar, fue la selección que Retá llevó también a Tulón. Sí, yo hablo de cuatro goles, a ver que el politólogo nos desembarre, a ver cuánto, pero que ese partido lo transmitimos hace tantos años, imagínate ese Romelio Martínez, ¿qué tal? Pues anoche nos dieron sopa y seco. Y entonces, claro, pues todo el mundo comió eso, pues, el calor de Barranquilla, el Romelio Martínez, esos tipos vienen de La Paz, y la gente cuando viene de altura para acá le hinchan los pies, las manos y hasta las penotas. No, se nos hincharon a los otros. Porque entonces eran de Santa Cruz de la Sierra. De la Tahuicheguilera, pues, que fue la gran escuela futbolística de ellos. No, no, por Dios. Sí, 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 sí. Es que mantenemos una, mantenemos una, una intimidación. Con la altura de Bogotá, ¿no? Con el calor de Barranquilla, con el no sé qué. Hombre, eso pasa por fútbol, por fútbol, viejos, y no tenemos fútbol en ninguna parte clasificamos. En ninguna parte clasificamos, doctor. Ahora, y tener fútbol por jugar en el Polo Norte. Claro. Claro. Igual que el ciclismo, Marisol. Si el ciclista tiene la condición, hermana, en cualquier, en cualquier terreno se desempeña. O en cualquier, en cualquier vuelta, lo que sea. Eso no. Ah, tanta milonga, hombre. Sí, sí, le metemos mucho cuento a eso. Demasiada salsa a los tacos, viejo. Le echamos demasiada salsa a los tacos. Demasiado, demasiado cuento. Demasiado cuento le metemos a todo esto. A ver, que me ayude el, 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 el politólogo con ese partido de, de la binotinito. Y Colombia en Barranquilla con Eduardo Julián Reta. Ay, esa noche sí. Yo estaba en el Hotel del Prado. Hotel del Prado, ahí estaba yo. En Barranquilla, sí, también tenía partido. En el tiempo transmitíamos todo. Bueno, vea, acaba de salir la convocatoria de Colombia, me dice aquí Andrés. Oh, pues. Convocatoria de Colombia. Búsqueme apreciado, después me leeré el resto. Convocatoria de Colombia. Conplace, me libero, hombre. A ver, yo veo. Morelos. Alfredo. Montero. Álvaro. Álvaro Montero. Ya vi que no me ha apreciado. Camilo Vargas. Carlos Cuesta. Ospina. Aparece Muñoz. Está Fáfara. Está Gustavo Cuellar. Está Harold Preciado. Ah, bueno. Ya me tranquilizo. Está James. Está John Locumí. Mojica. Quintero. Cuadrado. Lerma. Luis Díaz. Sinisterra. Y Luis Suárez. La que me acaba de pasar aquí, Andrés, que acaba de salir la convocatoria de Colombia. Bueno. Ahí la tiré, pues. Con esos hay que ganarle a Bolivia. La novedad, la llegada de Álvaro Montero a la selección. Vuelve Álvaro Montero a la selección. Suplente más. Está Daniel Muñoz, como lo dije. Están los tres de Bélgica. Está Lucumí, Daniel Muñoz y Cuesta. Vuelve a llamar a Davison Sánchez. Vuelve a llamar a Fabra. Me estaba preguntando a la pareja para aquel. Bueno, está apreciado. Está apreciado. James Rodríguez. Barrios. John Locumí. No, no veo Barrios. Pero pregunto por Barrios. Él de Rusia, ¿no? No lo estoy viendo. Juan Fernando Quintero. Cuadrado. Lerma. Luis Díaz. Muriel. ¿Y qué más? ¿Más? Barrios no hay. Yo no vi a Barrios. Ah, no, acá está Sinisterra. Novedad. Sí. Luis Suárez. Ya también estuvo en alguna convocatoria. Mateus Uribe. Borja. Santo Borré. Santo Borré. Estefan Medina. Víctor Cantillo. William Tecillo. ¿Qué más? Es que mientras me ponen... Bueno. William Barrios. Aquí está. William Barrios. Sí, el problema de pasaje y cosas, todo estaba resuelto ya. Las conexiones. Jairo Moreno, que vuelve. Bueno, esa es la lista de la selección. La acabo de sacar acá, de la comunicación de la federación, que en medio de la lista ponen las cuñas. A aquello le interesan más las cuñas que la lista. Bueno. Ya. Ya son ellos que tienen cuñas. Ya tienen la ficha de Reinaldo para moverlas a su antojo. Yo quedo tranquilo. Vuelve y te digo, me parece novedad lo de Montero, que vuelve a la selección, me parece una de las novedades. Lo de Luis Sinisterra, me parece bien. Lo de Suárez. Ya. Ahora, como diría el Pambino Veira, ¿no? Todos sabemos cuál es el equipo. El equipo está. ¿Sí o no? Pues hombre, yo sí soy partidario de una cosa. Y es que los que nos metieron a este hoyo, que nos saquen de ahí. ¿Cierto? Los que nos metieron en este embrollo tan bravo, que nos saquen de él. Su responsabilidad. Bueno, le toca a los cuadrados, le toca a los tías, le toca a los javes, a los barrios, a los hospida. Se han jugado toda la eliminatoria. Ellos han jugado toda la eliminatoria, entonces, fue la razón para llevar a otros asfaltando dos partidos. ¿No? O a ellos les toca. O llevarse el derrumbe de insultos. O llevarse la gloria, entre comillas, porque es que, bueno, a mí sí me parece, pues, que ir a un mundial, en un continente, donde participan diez selecciones y clasifican cinco, no es un gran logro. Más un fútbol de un siglo ya de existencia, de un fútbol que tienen ya más de un siglo de existencia. Que creamos que es un logro. No, para mí es una obligación hoy por hoy para Colombia, y no un mundial. Te diez cinco, por favor. No quedar entre esos cinco es mucha mediocridad. Te lo digo con toda honestidad. Coloca los tres más grandes por encima de nosotros y te quedan dos casillas. ¿Cómo te parece? Ah, con Brasil no hay nada que hacer. Perfecto. Con Argentina no hay nada que hacer. Perfecto. Que Uruguay hay más que nosotros. Perfecto. Bueno, te quedaron dos. Te quedaron dos, viejo. Tienen las dos opciones, para ir directamente como cuarto o para ir a un repechaje. Ah, sin ninguna de las dos, entonces está, está grave. Está frito. Sí, no hay nada ahí, pues. Apaga la luz y vámonos. Los centrales, ¿quiénes serían? Pues él llamó a Cuesta, ¿no? Está Cuesta y está de avisar, ¿no? Sí. Y la verdad es que con Cuesta, a Cuesta lo esperábamos en la convocatoria anterior. Fabra debe jugar, pienso. Sí. Tiene a Fabra. Un partido que va a requerir de mucho ataque. Frente de una Bolivia totalmente eliminada. ¿Y hacer goles, pues? Uno. Uno que sea. Que yo no hablo ya ni de golear a Bolivia, pues. Ni darle un paseo a Bolivia, ¿no? Que le ganemos un hito. Si lo hace Aspira, pues bueno. Si lo hace Cuadrado, bueno. Si lo hace Liria, bueno. Si lo hace Barrio, bueno. Quien lo haga, pero un golcito para ganar. Y después, ¿irá Venezuela? Y ahí con Venezuela, pues ya sabremos si estamos maduros o biches. Vamos a ganar el partido para irnos a jugar la vida a Venezuela. Sí, yo creo que el asunto pasa por ganar dos partidos. Si no, si no, si no le ganamos a Bolivia, si no le ganamos a Bolivia. Ni para qué vamos a Venezuela. ¿Para qué? Porque no ganemos una sanción por no presentarnos. Si no le ganamos a Bolivia, chao, esto acabó. Y que agarre rueda nacional de una vez con Redin y toda su corte. Si es que lo agarra, ¿no? Eso no lo tengo confirmado. Simplemente digo que es un rumor muy fuerte. Pero viejo, si vos salís de Colombia en esas condiciones y te ofrecen nacional, ¿no lo vas a agarrar, Liria? Sí, claro. ¡Hombre! Claro. Sabemos el prestigio que tiene Reinaldo, ¿no? Es decir, lo bailado, ¿quién me lo quita? Pero que esta ha sido una pobre eliminatoria para Reinaldo, así haya agarrado el sobrado de Queiroz. Claro. Y eso, por más que lo aprecie, por más paisano que sea y lo que tú quieras, no lo voy a pasar por alto. No lo voy a pasar por alto. Ah, es cierto. Este es un golpe muy duro para él, pero muy duro. Entonces, viejo... Bueno, yo acá lo tengo ya organizadito, porque es que eso, con cuñas y esos revueltos, se pierde uno. Bueno, ya que lo ordenaste, dale, pues. A ver, David Ospina, arqueros. David Ospina, Napoli, Camilo Vargas, Atlas, y Álvaro Montero, millonarios. Para mí, gran novedad. La llegada de Montero como tercer arquero, o como arquero, pues, a la selección. Montero el tercer arquero de Colombia, ¿ves? ¿Por qué eso parece el tercer arquero de Colombia, líder? Defensores. Estefan Medina, que le puede jugar de lateral derecho central. Davison Sánchez, central. Carlos Cuesta, central. Daniel Muñoz, que le puede jugar de lateral derecho. O carrero por derecha. John Lucumí, central. William Tecillo, central. Johan Mujica, lateral por izquierda. Fabra. ¿No está Oscar Murillo ahí? ¿No tenía Oscar Murillo ahí? Claro. ¿A quién? ¿Oscar Murillo, no? ¿No está? ¿No está? ¿A quién le tiene una lista aquí? ¿Una lista allá? A ver, yo lo vuelvo a mirar acá. ¿Me revisó a Oscar Murillo en los defensores? A ver si Oscar Murillo está por acá. A ver. ¿Del Pachuca? Esta está como la lista de los concejales. Digo, de los... ¿Dónde está? No, yo no lo tengo acá, Murillo. ¿A quién me salió en una lista que me muestra por acá? No, 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 yo no lo tengo acá. Te repito, Muñoz, Lucumí, central. Tecillo, central. Mujica, lateral. Fabra, lateral. Me parece que es una novedad. Y Moreno, Jairo. Como lateral. Pachuca. Medios campistas. Barrios. Cantillo. Corinthians. Lo vuelve a llamar. Mateo Zuribe, Porto. Juan Guillermo Cuadrado. James Rodríguez. Gustavo Cuellar. Juan Fernando Quintero. Y Jefferson Lerma. Y delantero llamó. A ver, yo cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho delanteros. Santos Borré. Alfredo Morelos. Luis Díaz. Harold Preciado. Luis Muriel. Luis Inisterra. Luis Javier Suárez. Y Miguel Borja. Bueno, ¿cuál sería tu equipo líder, pues? Profesor Villegas. ¿Cuál sería su equipo? Bueno, arquero David Ospina. Ya. Lateral por derecha. Lateral por derecha. Muñoz. ¿Ah? Muñoz. Estoy revisando aquí, estoy revisando acá. Tiene Muñoz, Medina. Estaba mirando. Estaba mirando, estaba mirando. Él tiene a Medina que lo puede utilizar como lateral por derecha, ¿correcto? ¿Sí o no? Claro, sí. Tiene a Muñoz que lo puede utilizar como lateral por derecha. Mujica será lateral por izquierda y Fabra lateral por izquierda. Y tiene a Jairo lateral por izquierda. O volante por izquierda. Es decir, tiene tres por izquierda y dos por derecha. Entonces tiene que definir entre Estefan Medina y... No, pero el suyo, ¿cuál es? El suyo, el suyo, el suyo. Daniel Muñoz. Bueno, va con Muñoz. Centrales. Sánchez y Carlos Cuesta. Ya. ¿Y el izquierdo? El izquierdo... Ah, yo me la juego con Fabra. Yo también con Fabra. Barrios y ¿quién más? Barrios y Mateo Uribe te dije ahora, aunque podría ser Cantillo, ¿no? Pero juego con Barrios y Mateo Uribe. Ya. Y es que yo no sé el momento de Quintero. Bueno, Quintero jugó en estos días, marcó un gol de penal. Bueno, Quintero. ¿Ya? Quintero. Cuadrado. Quintero, cuadrado. Y a ver... Y a ver quién más. No, yo arriba Luis Díaz. Y el punta. Preciado. Sí, claro. Sería mi equipo. Hay que tachar a Óscar, deja la lista subida, ¿no? No ha sido convocado Óscar Murillo. Tiene toda razón el líder. La lista de Gustavo Luna estaba equivocada. Sí. Pues es lo que hay, líder. Es lo que hay. Es lo que hay. Puede venir Bolivia con Carlos Aragonés. Con el que hay de la gana. El Romero. Melgar. El Diablo Echeverry. Rima ya. Martinis Sánchez. Puede venir dirigiendo Javier Ascargorta. Puede estar de presidente de Silesuazo. El que sea, hay que ganar. Puede cantar el himno, pues. Puede venir Evo. Raúl Chao Moreno. No, no puede venir Evo. Hay que ganarle. Un empate nos elimina también, ¿no? Ay, hombre, por Dios, Marino, cállate esos ojos. Ah, yo no sé, líder, yo no sé. Yo no sé. Dos partidos para ganar y después continuar con las velas encendidas. Sí. Ahí no hay que ganar. Como siempre, ¿no? Día y hora, líder. Veinticuatro de marzo. Veinticuatro de marzo. Seis treinta de la tarde es la hora que tengo yo. ¿Cómo te parece? Seis y treinta. A buscarla que ahí lo va a confirmar para no caer en imprecisiones. ¿Sí o no? Sí, claro. Aquí está Connebol, confirmó los horarios. El médico que está en Andrónico. Sí. Me dijo que la federación, o yo no sé quién diablos, anunció que al partido se puede ir sin tapabocas. Y el médico le agrega, y sin goles. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a dónde estén, que te tengo acá. Conmebol, hombre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te vas a ir ahí, líder, hombre? No, no, es que estoy aquí buscando los horarios confirmados, confirmados. Yo sé que es el veinticuatro, pero no estoy seguro que sea a las seis y treinta. ¿Ya? A la hora que sea también hay que ganar. Ah, ¿cómo? Claro que sí. Por la noche, por la tarde, a la hora que sea. A la madrugada, a la hora que lo pongan. Ahora que no, que si van aquellas, que si se toman fotos, que si las selfies, que si... No, nada que ver, nada que ver. ¿O no? Claro. ¿O será que Colombia no gana porque las muchachas se van a tomar selfies? No, no tiene nada que ver eso. Bueno, jueves veinticuatro, sí, seis treinta. Seis treinta. De la tarde. Pero ya empezamos, referee. Lista de convocados, ¿y qué piensan ustedes? ¿Qué cosa tan impresionante? Y el partido con Venezuela, el veintinueve, también a las seis y treinta. Bueno. Pero ya tenemos equipo, ya está ahí. Ya está ahí el equipo. La verdad que también nosotros, yo no sé, Marino, pero yo veo que la gente, la gente en general, en general, es decir, la gran mayoría de la gente, le ha perdido fe a esto. No, es que te bajonean, loco, te bajoneas, claro. Sí, la gente está bajoneada, ese es el término, se bajonearon con todo lo que ha pasado con Selección Colombia. Uf, es que estoy viendo aquí una noticia de esas escalofriantes líderes. ¿Qué pasó a ver con tal? El solo título, político boliviano es detenido por decapitar a su pareja. Ay, no, 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 déjame eso, hombre. El pasado martes quince de marzo, un político boliviano que había sido candidato a diputado en su país en el dos mil veinte fue detenido en Buenos Aires por el presunto asesinato de su pareja el pasado siete de marzo del año en curso en una vivienda de Potosí, Bolivia. Sobre el sujeto identificado como Oswil Josué Filco Montenegro de cuarenta y seis años, pensaba una orden de captura internacional emitida por Interpol conforme al delito de lesiones con resultado de muerte, homicidio o asesinato de su pareja Rosana Choque de veintinueve años. El individuo, quien aparentemente decapitó a su pareja, fue detenido por la Guardamería Nacional cuando se encontraba en la puerta de ingreso del Hospital Intersonal General de Agudos Eva Perón. Asimismo, Filco Montenegro ha quedado custodiado y a disposición de la justicia a la espera de las diligencias correspondientes para poder llevar a cabo la extradición a Boliviano, hombre. Le cortó la cabeza a su pareja. No, 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 hombre. ¿Eh? No, no, hombre, por favor. ¿Qué tal eso? ¿Pero dónde llega este mundo? ¿Dónde llega este universo, hombre? Debe ser el gardeliano el hombre, por una cabeza. Ah, qué chiste tan flojo, marido. ¿Eso no es un chiste de una realidad? Le cortó la cabeza a la mujer. ¿Qué tal este bárbaro, pues? ¿Ah? Te digo, pues, ese hombre es para que se muera, se pudre en una cárcel. Cuando vos decapitás a otra persona, por favor, y a tu pareja, sea él a ella o ella a él. Yo sé que, Marino, esto es... Es como estos pobres hombres, estos pobres hombres, hola. Estas mujeres que les han cortado el cíclope. Eso merece también eterna, cárcel perpetua. ¿O qué, líder? Sí, sí, claro. Óyeme, yo sé que esto es arar en el desierto. Pero, ¿qué hacemos? Pues, uno, como... ¿Qué pasó? Como colombiano tiene derecho, ¿no? Yo le pido al Milagroso de Buga... ¿No? Y a... ¿Cuánto es el que no vas por allá? Al Milagroso de la Avenida Roosevelt. ¿Ah? ¿Cuánto es el que no vas por allá del Milagroso de Buga? Ah, no, ahora que estuve en Cali, tuve la oportunidad de ir al Milagroso de Buga. Me di la vuelta por allá. Ya. Me fui con mi hijo Mario a saludar al negro allá. Ah. Al Milagroso. A pedirle pauta. Que nos ayude. Ya, y a... Ya la Milagrosa ahí en la Roosevelt. Ajá. Ay, hermano. Es que estoy realmente impresionado y mortificado. Porque es que si los debates de los candidatos a la presidencia van a tener el tono que tuvo el debate. Ese comadrazo a bordo, ¿no? De semana. Eh, me parece muy triste. Sinceramente, pues. Te lo digo. Sinceramente. Si estos son los que están aspirando al primer cargo del país. ¡Estamos graves! ¿Cómo vas a hablar de paz? Con semejantes actitudes, ¿eh? ¿Ah? Eso de ese Benedetti... Benedetti es terrible. Ven a hacer eso, viejo. Sí. Y ya comadrazo a bordo y toda esa cosa. ¿Qué tal, hola? No, 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 no. Te digo. Qué relajo, ¿no? Qué relajo. Ahora te digo. Ojalá, pues, que... Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es... Como dicen los muchachos de ahora. Eso es lo que hay. ¿Sí o no? Sí, pues, sí. Frase que le robaron a Luisito Carrión. Es lo que hay. Sí. Ahí está la cosa. Bueno, líder. Bueno, Marino. Y entonces hoy... América frente al Medellín. Siete treinta de la noche. Bucaramanga, Cali. Herrera, Alexis Herrera, es el árbitro del partido de Copa Suramericana. Primer juego para los intereses de acá de Cali. Sí. Primer juego Bucaramanga, Cali, partido de las seis y cinco. Sí. Que no podré verlo porque ahora estoy en conexión. Pero a las siete y media estoy dispuesto para ver América-Medellín. Sí. América que enfrenta... Bucaramanga, Cali. Bucaramanga, Cali. ¿Qué es el doctor del Edil? Seis y cinco Bucaramanga, Cali. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, ya tiene que levantar el Cali, ¿o no? Pues, hombre. Vamos a ver. Es que es un punto de los coleros, viejo. Imagínate, pues. Piripi Osma al frente. Qué vaina más incómoda. Y Piripi, pues, que ganó un partido y empató el otro, ¿no? Sí, sí. De seis puntos ha hecho cuatro el viejo. Bueno, es un buen picado. Vamos a ver qué pasa. Líder, le desea un buen almuerzo, mijo. Bueno, jóvenes. Y pendiente del partido entre Cali y el... Ya él está pegando lo de aquel. ¿Ah? ¿Quién es aquel? ¿Yo soy aquel? ¿Aquiel? ¿Cómo fue que lo invitaste ahora? ¿Lo invitaste ahora? ¿Cómo fue? Ya por tú, ya me llamo yo todo. Bueno. Para arrondar. El hombre dice, le deseo un buen almuerzo, mijo. Bueno. Chao. Chao. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.